Fue una tarde de abril Mis pasos cruzaron la puerta Quiso conocerme a mí Y yo la quise solo al verla Fue entonces la primera vez Madre de una hija podría ser Si bien lo viera Dios Y ella quisiera La nueva ola comenzó La vasca éramos unos treinta Con el valor que da el alcohol Mi primer beso en Torrevieja Pasó el verano sin saber Septiembre nos juntó otra vez Y ahí en la esquina del bingón Estaba ella Tan lejos ya no quiero estar Tan lejos ya no puedo estar Amor Quédate cerca de mí Que los días sean solo para ti Amor Quédate pegado a mí Que los días sean todos para ti Días bien y días mal Madre se hizo y trajo a ella La vasca desapareció La nueva ola es nueva era Perdimos ganas de ciudad Se abrieron otras puertas más Buscamos nuestros corazones Corazones sobre la hierba Tan lejos ya no quiero estar Tan lejos ya no puedo estar Amor Quédate cerca de mí Que los días sean solo para ti Amor Quédate pegado a mí Que los días sean solo para ti Amor Quédate cerca de mí Que los días sean solo para ti Amor Amor Quédate pegado a mí Que los días sean todos para ti Amor Que los días sean solo para ti Amor Que los días sean todos para ti Que los días sean todos para ti